Una de espías en este capítulo de la quinta pata, pues el Buró Federal de Investigaciones, el FBI estadounidense, apresó a un exfuncionario diplomático y un hombre destacadísimo en muchas empresas norteamericanas, que inclusive fue presidente, el primer presidente de la Barrigold, esa Barrigold que se instaló en República Dominicana fue el que firmó, digamos, ese acuerdo con el entonces presidente Leonel Fernández de instalación de la empresa en nuestro país, Manuel Rocha. Y Manuel Rocha está siendo acusado por los federales estadounidenses de ser agente para los intereses del régimen cubano. Yo estoy totalmente sorprendido. Quiero ver la acusación. Quiero ver a nivel geopolítico en qué ha beneficiado a Cuba las gestiones de Manuel Rocha. De verdad, estoy muy ansioso por ver las acusaciones. Hay que darle mucho seguimiento a ese tema porque, señores, Manuel Rocha fue el hombre que, por ejemplo, siendo el máximo diplomático en Bolivia en el año 2002, le dijo a los bolivianos y a toda Latinoamérica, por consiguiente, que no pueden votar por un líder cocalero porque el tráfico de esa sustancia, de ese polvo blanco, iba a hacer, ya ustedes saben, iba a hacer estragos, iba a llegar a borbotones a todo Estados Unidos, que es el principal mercado de esa sustancia. Entonces, la gente parece que le oyó, no votó por él, pero en 2005 no le hicieron caso. En 2005 ganó y lo que hizo Evo Morales fue expulsar a esa dotación diplomática estadounidense. Y el hombre, lo que uno ha visto es que ha jugado para los intereses imperiales estadounidenses todo el tiempo. Yo no sé qué tú piensas, José Maracayo, pero no sé si habrá algo de envidia, él tendrá un enemigo poderoso cubano. Él no es cubano de origen, él es colombiano. Se estableció en Estados Unidos muy jovencito. No, no, él es gringo de nacimiento. Sí, pero, bueno, pero creo que... Su origen colombiano. Ok, origen colombiano. El punto es que él, yo imagino, Maracayo, que algo, cuando viene a ver hay algo personal ahí, porque que ese hombre no me da, no me da doble agente. Bueno, lo que sí que Manuel Rochas se conoció bastante bien en Venezuela, por todas las declaraciones antichavistas que hacía, Chávez lo tildó de que era agente de la CIA, lo cual ahora, bueno, se... Cobra más relevancia. Claro, por supuesto. En los escenarios conspiranoicos. Claro, y en esa época, yo creo que uno de los requisitos para todos los embajadores, especialmente en los países de Latinoamérica, era la colaboración estrecha con los servicios de inteligencia norteamericanos, especialmente la CIA. Acuérdate, estábamos especialmente en la administración de George Bush, donde los embajadores no solamente hacían el papel de lo que tiene que cumplir un papel diplomático, sino de vigilancia, de vigilancia del terreno, porque el socialismo estaba invadiendo la región. Por eso la declaración es cuando... La socialdemocracia. Por eso la declaración es de Manuel Rocha en Bolivia cuando surge el fenómeno de Evo Morales, diciendo, señores, no pueden... Pero él estaba haciendo su trabajo de... Vamos, su trabajo para contener esa ola del socialismo de esa época. Pero Manuel Rocha también hizo... Jugó un papel muy importante en lo económico, cuando fue diplomático de Argentina. O sea, estadounidense en Argentina en los finales de la década de los 90. En finales de la década de los 90. En los finales horrorosos de Menem. Fue un hombre importante en todo este acuerdo monetario que se hizo con Argentina. Fue una receta ahí fatal. Del shock. Y que dio... Como la que viene otra vez. Y el resultado de eso fue el corralito de Argentina. Manuel Rocha tuvo mucha responsabilidad en eso. Después de esa exitosa misión en Argentina, entonces lo mandan a Bolivia a contener, ¿verdad? El asunto del socialismo. Es decir, o sea, fue un hombre exitoso en su trabajo para los Estados Unidos. Lo que sorprende totalmente ahora este viraje, ¿qué tiene Cuba para ofrecerle a este hombre? ¿Qué tiene? Dinero. No puede tener más dinero que... Por eso yo digo que hay algo que dejó de hacer Rocha o perjudicó algún interés allá en Estados Unidos. Porque es que yo no veo su accionar me da que él hizo un gran trabajo. Claro, hizo un gran trabajo, el trabajo sucio. Luego de este currículo, porque siguió pasando en los años 2000, teniendo influencia en los países latinoamericanos, y luego viene aquí en el año 2012 a tomar la presidencia de la barrigol. O sea, imagínate tú, ¿con qué intereses? Con los intereses de mantener ese contrato, que era un contrato desfavorable para el Estado Dominicano, un contrato que lo habían firmado, fíjate tú, ese contrato, Edwin, fue en el 2002. Ese contrato fue Hipólito Mejía. Y recuerda que Danilo Medina hizo lo que ahora a Binader le copió con el asunto de Arodón. Quiero sacar provecho político. Querer sacar provecho, porque Danilo sí lo hizo muy bien. A Binader no le funcionó. No, el problema es... Las encuestas sí lo dicen. El problema es que Danilo, por ejemplo, a Binader, lo hace en este tiempo, para sacar provecho electoral, de decir, señores, un contrato que firmó el gobierno del PLD, es una estafa para el gobierno dominicano, ahí saca provecho electoral, ¿no? Pero también a la vez saca provecho económico, por el asunto de la renovación y de los 700 millones de dólares que le van a dar. Aquella vez, Danilo, evidentemente no era un asunto electoral, porque acababa de ganar el gobierno con una... Sí, pero... Pero sí necesitaba el dinero. Necesitaba el dinero. Necesitaba el dinero. Pero vendió una narrativa que mandó... Pero para sus ejecutorias, no ahora, salieron de un gobierno. Bien, pero necesitaba el dinero. Necesitaba el dinero. Necesitaba el dinero. Y para eso, entonces, movió a la opinión pública en el hecho de que, señores, nos estafaron en el 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía, con un contrato dañino para la población. Voy a presionar. Pero cuando se instala... Porque Hipólito resolvió muchas cosas que de inicio comenzaron con Leonel Fernández. O sea, ellos vienen a finales de los 90. ¡Pam! Y quien firma los contratos y, digamos, sienta las bases es Hipólito. Pero es con Leonel. Leonel es que ve del Q. Sí, pero la firma final fue Hipólito. Entonces, ¿qué pasa? La gente no recordará porque Manuel Rocha, bueno, tenía muy bajo perfil aquí, con la barrigol. Pero Manuel Rocha tuvo muchas discusiones con Danilo Medina. Porque al final eran socios. Es decir, Manuel Rocha era socio de Danilo Medina. Danilo Medina es representación del Estado Dominicano. Y Manuel Rocha es representación de esta empresa privada. Había una sociedad, ¿no? Y Manuel Rocha lo pone ahí precisamente en el 2012 cuando hay un cambio de gobierno porque se huele de que Danilo Medina quiere modificar el contrato. Porque Danilo Medina dice, bueno, pero señores que se están llevando el 97% y nos están dejando solamente un 3% de beneficio. Lo que es una total estafa. Entonces, Manuel Rocha viene a ser intransigente contra eso. Por eso es que tú recuerdas que Danilo Medina llegó a perder la paciencia. Y un discurso un poco delicado para lo de cara a los Estados Unidos. Que después pagó el precio, ¿no? Vimos cómo pagó el precio. Danilo pagó el precio muchísimas veces. Por eso, pero lo que... No, por los gringos. La apertura de relaciones con China, eso le dio en la madre. Exacto. Entonces, pero nada, vamos a esperar qué pasa con Manuel Rocha. Lo que sí que es una fichita. No, es una fichita interesante. Y yo estoy de acuerdo contigo. No estábamos en tiempos de guerra fría. Él hizo el trabajo de contener más de la cuenta al socialismo que iba creciendo. Y yo no veo qué riqueza, yo no veo qué intereses le puedan levantar Cuba a él. Quizás más personal, bueno, Cuba para ti. Eso es lo único. Cuba para ti y para nadie más. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, denle like para privilegiarnos y que el algoritmo nos proyecte.